Edina llega acá al Liceo Diego Renato Mejías a ejercer su derecho al voto. Es la primera persona en sufragar en este centro que tendrá unos 4.524 electores. Está ubicado en Catia, específicamente en Alta Vista, en la parroquia Sucre del municipio Libertador. En estos momentos recibe entonces las instrucciones para ejercer su derecho. Hablando un poco de la carrera de Pablo Medina, él fue trabajador siderúrgico, cofundador del partido Causa R. Fue también miembro del partido comunista desde los 16 años. Él estudió en Rusia economía y filosofía. Fue un destacado sindicalista, incluso fundador del movimiento Matancero, que tuvo una larga e importante trayectoria en los años 70. También en 1998 fue electo diputado, también fue senador, incluso ocupó la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados. En 1999 fue constituyente y también fundador del partido Patria para Todos. En el 2004 fue precandidato a la alcaldía mayor y luego renunció a esta candidatura y posteriormente también en el 2010 fue precandidato a diputado a la Asamblea Nacional. En pocos minutos vamos entonces a entrevistar al precandidato a la presidencia, quien en estos momentos entonces deposita su voto y cumple entonces así con su deber en el sector de Catia, específicamente en Altavista, donde... Bien, vamos a tratar de tomar su declaración. Quería que nos comentara sobre todo lo que acaba. Bueno, yo creo que el movimiento ya en el país comenzó bien. Realmente es un momento de mucha alegría el ejercer este derecho al voto y yo le pido a los venezolanos que igualmente voten en forma razonada, consciente, porque esto no es una carrera de caballo, no es una apuesta, es el destino del país. Y el día de hoy se abren las puertas hacia una Venezuela democrática. Y esto llamo a los trabajadores, a los vagnificados que han sido engañados, a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de Venezuela, llamo a los buhoneros, a los comerciantes, a las juntas parroquiales que han sido eliminadas, a los chavistas decentes, a los niní, a los independientes, a los extranjeros que se han enraizado en Venezuela. Toda Venezuela tiene un compromiso con nuestro país. Es la posibilidad, después de 14 años trágicos y de dolor, que realmente tenemos la posibilidad, que hoy es un día de luz, es un día de esperanza. Y bueno, el proceso es natural, que siempre haya problemas, pero se están resolviendo. Problemas de instalación de mesa, yo creo que hoy en la mañana vamos a tener un día maravilloso, hay buen sol, hay buen ambiente, hay un momento de alegría nacional y esperamos que todo transcurra normalmente. ¿Hay movilización de electores en otros centros de esta zona? Sí, cómo no, aquí hay muchos centros electorales. Catia es prácticamente la parroquia más grande de Venezuela y vamos a recorrer algunos centros de Catia, algunos centros de Caracas, después de Petare, dándole coraje, dándole, llamando a la gente, a transmitir esta alegría y este entusiasmo que existe hoy en Venezuela.